1970, marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras. En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, figura emblemática del antiperonismo. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana. Con perón en la patria. Perón o muerte, montoneros. El mismo mes de la aparición de montoneros, durante un congreso de un pequeño partido de orientación marxista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. A diferencia de otras organizaciones, el ERP separa claramente acción política de acción militar. El ERP es el brazo armado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el brazo político. Bajo la conducción del joven economista santiagueño Mario Roberto Santucho, el ERP pronto se convierte en la organización guerrillera más activa del país, con presencia importante en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán. La principal diferencia entre el ERP y montoneros es que el ERP decide mantener una distancia crítica del peronismo, al que considera un movimiento burgués y populista. En marzo de 1971, en la provincia de Córdoba, un nuevo levantamiento popular bautizado el Viborazo, provoca la caída de Roberto Marcelo Levinston, el sucesor de Honganía, y obliga a hacerse cargo del poder al verdadero hombre fuerte del Ejército, el Teniente General Alejandro Agustín Lanuce. Asediado por la creciente ofensiva guerrillera, Lanuce no tarda en comprender que el regreso de Perón al país es inevitable, por lo que intenta llegar a un acuerdo con el viejo líder, que incluye el fin de la proscripción del peronismo y un llamado a elecciones para 1973. Perón, que desconfía de las intenciones de Lanuce, sigue alentando las acciones de la guerrilla peronista, sabiendo que la agitación interna le da más margen de maniobra política. Con el comienzo de la nueva década, las actividades de la guerrilla argentina se multiplican. En 1971, el ERP decide abandonar las pequeñas acciones y realiza su primer operativo a gran escala. El residencial barrio de Ficherton fue conmovido esta mañana por la noticia de que el cónsul de su majestad británica y a la vez el gerente general del frigorífico Swiss de Rosario, señor Stanley Silvester, habría sido secuestrado por tres posiciones. Como condición para liberar al cónsul británico, los integrantes del ERP exigen el reparto de alimentos en los barrios pobres de la ciudad y la publicación de una proclama revolucionaria en los medios. Este tipo de acciones sirven para afianzar el prestigio de la guerrilla en amplios sectores de la sociedad, en especial entre la juventud. En julio de 1971, durante un plenario de las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, uno de sus dirigentes, Rodolfo Galimberti, afirma que el nacionalismo revolucionario peronista será una realidad en todo el país. Hacia fin de año, Perón convoca a Galimberti a una reunión en Madrid, donde lo designa su delegado personal ante la juventud. Para 1972, las actividades de la guerrilla argentina consisten principalmente en el ataque a policías y militares. Y las organizaciones buscan financiarse mediante el secuestro extorsivo de empresarios por los que se piden cuantiosos rescates. En abril del mismo año, una célula del ERP secuestra y ejecuta a Ovardán Salustro, director de la empresa Fiat. El mismo día de la muerte de Salustro, en la ciudad de Rosario, un comando conjunto del ERP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, asesina al general Juan Carlos Sánchez, comandante del segundo cuerpo de ejército. El general de división Juan Carlos Sánchez había nacido en Villa Guillermina, en el norte de la provincia de Santa Fe, el 25 de septiembre de 1919. Sus restos serán trasladados ahora a la capital federal para ser velados en el regimiento 1, Patricio, en el primer cuerpo de ejército. La escalada de violencia desgasta aún más la imagen del presidente Lanuce, quien acelera la salida de los militares del gobierno. Durante la etapa final de la dictadura, se genera un intenso debate dentro de las organizaciones armadas. Como resultado, Montoneros decide subordinarse a la conducción estratégica de Perón, buscando construir un espacio político dentro de su partido. A este efecto, comienzan a tejer relaciones con otras organizaciones juveniles, y en especial con la juventud peronista, conducida políticamente por Rodolfo Galimberti. Para mediados de 1972, la juventud peronista y montoneros se convierten en un verdadero fenómeno de masas que alcanza una gran importancia dentro del peronismo. En pleno estado de fervor militante, las organizaciones armadas reciben una dura noticia. En la provincia de Chubut, un grupo de 19 militantes del ERP, montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, detenidos por la dictadura, logran fugarse del penal de Rawson. En su intento por escapar del país, son interceptados por fuerzas militares en el aeropuerto de Trelew. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y montoneros, que después de haber realizado esta entrevista, de haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto... Una semana más tarde, en la base naval Almirante Sarr, 16 de los 19 detenidos, son fusilados por efectivos de la Marina de Guerra. La noticia de los fusilamientos produce una ola de repudio hacia las Fuerzas Armadas, a la vez que genera una enorme simpatía por los guerrilleros, a quienes muchos ven como jóvenes idealistas, dispuestos a dar la vida por la causa del pueblo. Ana María de Santucho. ¡Presente! ¡Presente! ¡Carlos Astudillo! ¡Presente! ¡Presente! ¡Adián Tochi! ¡Presente! ¡Hasta la victoria!